Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, mi nombre es Silvia Chiaveta y soy presidenta de la Fundación Liliana Bodoc, hermana de Lili y mujer integrante de las mujeres de los confines. Y hemos también, de alguna manera, conformado un grupo con otras mujeres muy valiosas que son Silvina Juri, de este espacio justamente donde estamos, de este espacio Edelig, de Literatura Infantil y Juvenil, con Analia Garcetti, una cantautora mendocina, con Pamela Hube, una artista que nos acompaña con un personaje entrañable que es Abrojito, y Rosana López con sus marionetas. Entre todas venimos llevando adelante desde el 2018 distintas actividades y entre ellas la celebración del 21 de julio. El 21 de julio, desde el año justamente 2018, fue declarado por unanimidad el día provincial del libro Infantil y Juvenil, por una iniciativa de la diputada Fernanda Lacoste. Este día es el día del nacimiento, el día de cumpleaños de Lili. Entonces pensábamos que es hermoso poder celebrar este día, su vida, su obra, su poesía, y recordarla así, ¿no? Viva, como es que está entre todos nosotros. Entonces, este 21 de julio, celebramos distintas actividades, en distintos ámbitos, en distintos lugares, en la Biblioteca San Martín, y este año nos ha tocado la suerte de desarrollar la actividad en el municipio de Guaymallén, en el Centro Cultural Pascual Lauriente. ¿En qué consiste la actividad? Y bueno, es una fiesta, es un cumpleaños, así que hay música, hay marionetas, hay mimos, hay juegos, y vamos a ver un corto, un videocuento, una película cortita, no sé cómo decirlo, realizada por el canal Asequia. Y este año en particular queremos enmarcar el cumpleaños de Liliana en los 40 años ininterrumpidos de democracia. Y en ese contexto, el eje de la celebración va a ser este libro, que es un libro casi inédito que se publicó este año, justamente por esta conmemoración de los 40 años de democracia. Y es un libro que trata justamente de otros libros que fueron prohibidos por la dictadura. Entonces Liliana tituló el libro 3155, o el número de la tristeza, porque es el número del decreto que prohibió, entre otras cosas, un elefante ocupa mucho espacio de Elsa Bonnermann. Así que ese va a ser el eje, ¿no? Y alrededor de eso, compartir con las infancias, con los jóvenes, con toda la familia, ¿no? La importancia de la literatura, ¿no? De la magia de la literatura, porque fíjense que uno de los motivos que tenían estos decretos era que los libros tenían exceso de fantasía. Y, ¿no? Y bueno, entonces, poner, este, traer esto, ¿no? Para que, para que la familia, los niños, las niñas sepan que hubo una época donde estaba prohibido leerlos, donde estaba prohibido llevarlos. Y bueno, alrededor de esta temática va a ser la celebración de este año. Y bueno, y no se termina acá, ¿eh? La celebración, ¿no? Porque seguimos, tenemos otros proyectos con este grupo, mismo grupo que les contaba antes. La participación en la Feria Provincial del Libro de Mendoza, que va a ser en el mes de septiembre. Y después queremos cerrar el año con un festival nacional de teatro y música, con participaciones de elencos de otras provincias que realizan obras de teatro en base a cuentos y a obras de Liliana. Entonces, bueno, estamos llenas de proyectos y de actividades para, para seguir, para seguir realizando. Y casi te diría que es inagotable porque, porque la Lili nos da permanentemente, nos da trabajo, como digo yo, ¿no? Nos da trabajo y su palabra nos empodera de tal manera. La poesía nos permite hacer esto que hacemos, que a ella era una de las cosas que más les gustaba hacer, que es ir a las escuelas, ir a las bibliotecas, a estos espacios como de literatura infantil y juvenil, donde vamos tirando las semillitas, este, para que florezcan con toda seguridad. Bueno, entonces reiterar la, la invitación para el día viernes 21 de julio, día provincial del libro infantil y juvenil y cumpleaños de Liliana, en el Centro Cultural Pascual Lauriente, Bandera de los Andes 8965, de 16 a 18. Entrada libre y gratuita para toda la familia y ahí los va a esperar la magia, la poesía, la música y el arte.